¡Vamos fuerte! 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 Amén. 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 Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Es que justo hoy día venimos mal con el motor de cartilla, güey. ¡Dala, güey! ¡Dala, güey! ¡Dala, güey! ¡Dala, güey! ¡Dala, güey! ¡Hey! ¡Banderillero! ¡No parte! ¡Suscríbete! 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 ¿Se quiere este ayudo a empujar? ¿Si es cosa empujar o no? ¿Si? ¿Me bajo a ayudarte a empujar o no? ¿Tiene una camioneta? Ya ¡Hasta la wea! ¡Conchesumadre! ¡Suscríbete! ¿Suscríbete? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡¿Y si tiene mal el motor de partida?! Nos pujamos partos, eh. El otro que tiene que hacer es te tiro para atrás y después para adelante para que parta. Sí, para que parta. Quedamos cortos las partos, güey. ¡Puta la hueá! ¡Madre! ¡Viva! ¡Viva! ¡Quarto concesumadre! ¡Quarto concesumadre, güey!